No tengo explosiones, yo sigo sus acciones Ciego para ojos cobardes, contra fuertes dominantes Con la culpa que el camino te olvidarán Entonces hoy no tengo que esconder Escuchen que todo se ha roto, todo ese trabajo Acabaremos cuando es más frío ¿Quién se está acercando cuando todo ya se apagó? Sin donde huir, no hay galaxias cerca de aquí Solo las estrellas en ti, te harán descubriendo por mí Y sabemos que hay alguien con afrontar el Pokémon Y encontramos una solución, alegría en todo el fútbol ¿Quién se está acercando cuando todo se ha roto, todo se ha roto, todo se ha roto, todo se ha roto, todo se ha roto Y sabemos que hay alguien con afrontar el Pokémon Y sabemos que hay alguien con afrontar el Pokémon Napa uno de sus espontos y los hijos os da suerte Seguro para ojos cobardes, contra fuertes dominantes Con la culpa con la vida de mi nada Y no me olvidará, no me olvidará, no me olvidará Casi en la calle Técnico de tu Ioan Cuando socas Me Shotok Me da la vida ¿Qué hacer ahora? Con mi amor Mi amor ¿Qué hacer? Me da la vida Yo voy el poder En mi amor Cuando socas Deslaces Mi amor Yo sigo sus estudios Sigo bajando Compartiendo Compeso Ni ganas Con del culto Altria De final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!